A continuación todas las expresiones vertidas en este tema Son basadas en hechos de la vida Mi madre no supo que yo iba a la nada Desde que me puso mi primer pañal También me dijo que yo iba a lograr No que con mi mente pudiera soñar Y ahora, yo, nadie me paga en la cuenta No pierdo que ese cobro lo hace papi Que sé que este disco se prenda Debo que la calle se encienda En la misma yo soy leyenda Tengo dos mansiones de más comillas Y tengo casi cuatro en prenda Sabía que yo nunca podía rendirme Un colombiano siendo la que esto no era imposible Las besos que dijeron que no fueron a miles Por eso soy ganador y ando en darme un mes Y cuando baila tocas como lío No sé cuál es el bottom, that's a pio Mientras si intento acusarme pa' darío Pero con tu brazo yo teniendo paletriz Me pongo derecho, mucho envidioso por techo Porque me hice millonario en ocho meses, cabrón, ya estoy hecho Dos cachajas y el humo pa'l pecho De creepy no capeo el hecho El más duro, cabrón, ya es un hecho Lo que dice nadie más lo ha hecho Que no mames, que no estuvo antes Dios me lo dijo que iba a ser gigante El chamaki de Vega va al mirante Ahora llena el concierto desde Chile hasta Alicante Hacen ocho meses estaba trabajando a 7.25 Y ayer por cantar media hora me dieron 7.5 Mil, ya los exploté la Gucci de Beverly Hills Carlos Correa cubriendo en el feel Si quiero me compro los carros que antes tenía en Hot Wheels Sin darle al gimnasio las baby se pegan como si fuese Julian Hill Tengo una casa en el cuello y una jeepeta en los grills Cabrón, esto es herders DJ Luya, Mambo King Son 100 millones de views por cada link You know what I mean Money, money, money Sin empezar te vamos a terminar Sin esa huella yo no quiero respirar Como Jordan me perdí una final Yo soy la para, yo soy el final Yeah, 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 yeah Bad Bunny baby Dímelo, all the K Dímelo, all the K Awesome, all the K Bad Bunny, baby, baby, yeah Red Bunny, baby D-D-d-dice, aleluya Dice, aleluya Dice, aleluya Mambo King Uuuuuh